Música Bueno, una hermosa samba, fábula de amor, de los changos, espero que les guste Quería recordar, solo un momento, a veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterios, el tiempo lentamente me enseño Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Sabes, ayer también te di mi vida, yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los infiernos, con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar La segundita Yo inauguré el delirio de tus besos Te amaba en un ritual, te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol tu pensamiento Para ganar después tu plenitud Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Quería recordar, quería recordar, después morirme No puedo amanecer tanta pasión En el amor no hay tiempos ni rencores Solo existen dos almas, tú y yo Te quiero, quería recordar, ya no te puedo olvidar Y te amaré, por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos, me vas dejando solo y yo me muero de amor Te quiero, te quiero, quería recordar, nunca te voy a olvidar